¿Qué es normal en tu país pero parece raro para el resto del mundo? Estar desnudo. Tenemos playas nudistas, en las saunas hay que estar desnudo, y estar desnudo en tu casa o jardín no es tan raro. Alemania. Sí, me encanta como eso se ha convertido en otro cliché. La gente da sus llaves a extraños para que los lleven a casa cuando están borrachos durante las fiestas. Canadá es raro. ¿Confían en todos los que se cruzan en su camino? Es difícil de creer que no se metan en problemas muy a menudo. Bueno, en Quebec supongo que esto sucede, y apuesto a que en muchas zonas más rurales seguro, es fácil de confiar en la gente en las zonas rurales, y en general se conoce a la mayoría de la gente. Pero en las grandes ciudades y en la mayor parte de Ontario, no. Así que depende de la ubicación, es un lugar grande. Todos los años en la noche del sábado de Pentecostés, los adolescentes se escabullen en la oscuridad para robar, o más bien, trasladar, cosas sin meterse en problemas. Empujan los coches desde las casas de la gente hasta el bosque, esconden los remorques y las bicicletas de la gente. Cualquier cosa que esté al aire libre es juego limpio. Incluso he visto una vez un coche volcado, un coche viejo de mieuda, para ser justos. La gente a la que le molesta esta tradición tiene que quedarse despierta toda la noche para vigilar su propiedad. Es como una mini purga. ¿Dónde está esto? Quiero ir allí. Austria. Casa de velatorio. Cuando alguien fallece, el ataúdo abierto se instala en su salón o dormitorio durante unos tres días para que los amigos y la familia puedan visitarlo antes del funeral. ¿En qué país es eso? También es bastante común aquí en Nueva Zelanda. Era una costumbre maori, pero ahora se da en todos los grupos. Oh, eso es interesante. Había pensado que era una cosa irlandesa. La temporada navideña comienza oficialmente el 1 de septiembre. ¿Filipinas? Sí. La temporada navideña más larga de la Tierra. El 60% de la población vive por debajo del nivel medio del mar. El nombre de Países Bajos lo derata. Pero el 60%, ¿en serio? Sí, así que si algo va mal todo el mundo muere. Eso es lo que yo llamo espíritu comunitario. Tener un refugio antiaéreo en casi todas las casas a pesar de ser neutral. Suiza, ¿eres tú? Eso es. Nunca sonreímos a la gente en la calle, y a la gente que no conocemos. ¿Rusia? No era difícil de adivinar jaja. Llegar a tiempo a una fiesta es de mala educación, llegar tres horas tarde es normal. Definitivamente no es Alemania. Hombres con falda que no llevan ropa interior gritando insultos homófobos a dos hombres por ir de la mano. ¿Escocia? ¿Dónde más? Tengo que decir que me gusta bastante la oportunidad de llevar una falda escocesa. Mi hermano, sudafricano, vive y trabaja en Escocia y nos hizo llevar faldas escocesas a todos para su boda. Fue la experiencia más extraña para mí, ya que odio incluso llevar pantalones cortos, y básicamente me sentí como una doncella victoriana, cielos, toda esta gente puede verme las rodillas. Normalmente nos bañamos más de una vez al día, también tenemos la costumbre de lavarnos los dientes en lugares como nuestro trabajo barra escuela. Generalmente comemos sándwiches con servilletas y pizza contenedores y cuchillos. Siento que tenemos un problema con los gérmenes. Hola compañero brasileño. Eso es una opción en Italia también, pensé que era normal en todas partes en realidad. Quiero decir que si estás comiendo fuera puedes usarlos, es solo eso. Bidets en todos los lavabos para limpiar tu culo. Mi esposa me regaló a mí, un americano, un bidet para mi cumpleaños. ¡Feliz bidet! Dijo ella cuando lo abrí. Pasión por beber, pena de muerte para los homosexuales, pena de muerte por dejar la religión de la paz, y pena de muerte y por expresar tus pensamientos. Ya vi Maidan. He visitado Irán muchas veces y Dios mío, los jóvenes de ahí beben una tonelada de alcohol, fuman una tonelada de hierba y son increíblemente seculares. Es como un mundo completamente diferente dentro de las paredes de sus casas. Pero, por supuesto, en el exterior tienen que actuar como fundamentalistas religiosos cultos para no meterse en problemas con el gobierno. El alcoholismo que vi en Irán fue realmente muy preocupante, dado que el alcohol es ilegal, el alcohol que se introduce de contrabando en el país es muy caro y, en realidad, solo está al alcance de la clase media alta y de los ricos. Muchos jóvenes destilen su propio licor muy fuerte. Hablo de licores que a menudo alcanzan los límites azotrópicos de la cantidad de etanol que se puede tener en el licor mediante la destilación convencional, que creo que está en torno al 95% uab, no soy químico, así que que alguien me corrija si me equivoco. Así que la gente se emborrachaba mucho con un licor muy fuerte. Si gritas, te meten en la cárcel. Enseguida. Sin juicio, sin nada. Periodistas. Tenemos una cárcel especial para periodistas. Si robas, a la cárcel. Si pones la música demasiado alta, a la cárcel. Enseguida. Conduces demasiado rápido, cárcel. Lento, cárcel. Estás cobrando precios demasiado altos por los jerseys, las gafas, derecho a la cárcel. ¿Cocinas mal el pescado? Lo creas o no, cárcel. Si cocinas demasiado el pollo, también cárcel. Si se cocina poco o se cocina demasiado. Si pides cita con el dentista y no te presentas, aunque no lo creas, cárcel, enseguida. Tenemos los mejores pacientes del mundo gracias a la cárcel. ¿De dónde coño eres? Perdón por decir palabrotas, pero es que esto me ha pillado por sorpresa. Carcel. Es un monólogo de Parks and Recreation, una serie de comedia. El país del que habla el personaje es Venezuela. Las licencias de armas y de matrimonio se emiten desde el mismo escritorio, que no emiten ningún otro tipo de licencia. Perfecto para las bodas de escopeta. Dicen, hola, pistola o boda hoy, señor. ¿Pastelo muerte? Gritar los nombres de varias enfermedades a la gente que es tan tonta como para caminar por el carril bici. Suena como los Países Bajos. Quieres decir que los miras fijamente a los ojos y empiezas a gritar palabras como cáncer, asma, enfermedades del corazón, y alergias. No puedo imaginar esto. Las enfermedades se usan más comúnmente en combinación con otras palabras. Como, idiota del cáncer, puta de Sifigis, etc. Porciones masivas de comida. Es tan común que cuando la gente ve una porción de comida normal la considera pequeña. Estoy seguro de que es los Estados Unidos, pero sentí esto fuertemente cuando estuve en la región de Flandes de Bélgica. Es como, amigo, me subí a una bicicleta. Usted es americano. No. Sinceramente, incluso en Estados Unidos me puede sorprender. Cada vez que visito el sur me siento como si todo el mundo estuviera tratando de darme un ataque al corazón con la cantidad de comida que sirven. Aquí es muy común decir, tengo que orinar o algo así cuando tienes que ir. No importa la situación. La verdad es que no lo había pensado hasta que vi un video burlándose de ello ya que la gente de otros países piensa que es súper raro. En Rusia decimos, necesito irme, o las mujeres pueden usar la frase necesito un baño de mujeres. O la gente puede dar una señal, pista, por la que se alejara. Por supuesto, si tienes un grupo de mejores amigos, puedes decir, tengo que orinar, ¿de dónde eres? ¿De Noruega? Sí, tengo entendido que excusarse es mucho más común en el mundo. En Inglaterra simplemente orinamos ahí mismo, con la ropa puesta, y miramos a quien sea que estemos hablando a los ojos y le decimos, Esto es tu culpa. Si alguien te ofrece cualquier cosa, y me refiero a cualquier cosa, debes decir que no mucho hasta que la persona prácticamente te rogue que lo aceptes. Entonces, solo si la otra persona te ha rogado lo suficiente, debes aceptar el objeto. Esto puede ser cualquier cosa. Comida, dinero, etc. Soy iraní. Jim, oye, Greg, ¿quieres una patata frita? Greg, no, no, está bien. Jim, coge una patata. Tío, vamos, toma una, Greg, no, no, está bien. No, no, por favor, por favor, comete la patata frita, Jim, toma la patata, Greg, por favor, Greg, por favor, coge la patata. Necesitas tomarla, Greg, Jim, no, eres demasiado amable. No puedo, simplemente no puedo hacerlo. Jim, lo siento, no, no, por favor, cometelo, Jim. Jim, al borde de las lágrimas, Greg, por favor, por favor, Greg, por favor, coge la patata, cógela, Greg, oh, cielos. Jim, no debería, Jim, por favor, Jim, realmente no debería, vale, yo lo haré, lo haré por ti, tomaré la patata. Jim, y entonces la vida continúa. Jim, toma la pota patata o te volaré los potos fesos. Espera, ¿has dicho sí? Si alguien choca conmigo, digo que lo siento. Me choqué con una puerta por accidente y le he pedido disculpas. Tengo un problema. No nos sentamos al lado de extraños en el autobús a menos que sea absolutamente necesario. La mayoría de la gente prefiere estar de pie. Tim. Honestamente, no entiendo por qué no es más común en los Estados Unidos. Es un montón de cosas deliciosas apiladas sobre sí mismas. A los canadienses nos encanta ese tipo de mieuda. Cuajadas de queso no son comunes en la mayor parte de los Estados Unidos, supongo. Ciertamente no la cuajada fresca y cherriante que hace una buena Putin. Que el partido más votado nunca parece ser capaz de formar una coalición. Ha sido así desde la formación de nuestro país. También, los precios sospechosamente variables. Cosas que en otros lugares cuestan un euro pueden costar tres euros pero nosotros seguimos teniendo mieudas como la carne a precios extravagantemente bajos. Esa es oveña. En muchos cuartos de baño seguimos utilizando una papelera junto al inodoro para el papel higiénico usado. En muchos edificios antiguos, las tuberías del alcantarillado son de pequeño diámetro, por lo que tirar el papel higiénico al retrete provoca atascos. Cuando oigo que en otros países se tiran incluso toallas sanitarias al retrete, pienso, WTF, soy de Grecia. ¿No huelen mal los baños entonces? Por lo menos aquí en Brasil la pequeña papelera del baño siempre tiene una tapa, y la vaciamos cada día más o menos. El baño no huele y las tuberías no se atascan. Leche en bolsa. Canadá puede ser un lugar raro eh. Apedrear a la gente hasta la muerte por sospecha de adulterio. Los problemas antiguos requieren soluciones antiguas. Besamos las mejillas de las chicas como saludo, ni siquiera necesitamos conocerla. ¿Toda América Latina? Soy de Argentina y puedo confirmarlo. ¿Qué cosa típica de tu país le parece rara a los extranjeros? Deja un comentario. Y suscríbete al canal si quieres ver más videos como este. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!